El terremoto de magnitud de 7,8 sacude a Ecuador, dejando miles de viviendas afectadas y otras destruidas. Encontraba un supermercado haciendo compras y comenzaba el temblor y comenzó a caerse todas las cosas. La campana sonaba, tenemos esta pequeña campana aquí en el porche de la casa, sonaba como si fuera una iglesia. Fueron encontrando con que el colapso y el golpe había sido muy fuerte del terremoto. Nuestros sistemas nos permiten ofrecer soluciones de viviendas seguras, sostenibles, atractivas y en corto tiempo de construcción. Revisé todo, no había novedades, busqué estructuralmente si había una cosura. No colapsan, es decir, no hubo ningún elemento suelto que pudiese haber atentado contra la vida de alguna persona. No pasó nada, solo se cayeron unos cuadritos, pero que no roto, no pasó nada. Realmente espectaculares las casas. Muchas gracias. Y muy recomendables, 100%. Y es por eso que tenemos un proyecto de comprar otra casa más. El sistema constructivo de Mutualista Pichincha funciona y funciona muy bien. Gran satisfacción de que era buena la casa. Yo por eso les decía, hagan de estas casas para que no se les caiga. Muy contentos estamos con esto del proceso constructivo que tiene Casalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!